Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un servidor que se llama Mooncraft, que me lo ha enseñado Isaac. Saluda Isaac. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a jugar un rato a lucha y todo tipo de cosas. No puso pared con el que estaba peleando. 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 ¿Qué es esto? Vamos a comer sopas. Sopa de hongos. Mmm, que rico. Sopa de hongos. Mmm, seguramente sabe mierda en la vida ahora. ¡Mira! ¡Mira! Yo voy a pasar ya en satu hija. ¡Ah! ¡Hombre puta! ¡Puto tramposo de mierda! Isaac, ¿sabes que...? ¿Sabes que...? Que tiene un nube esta noche. Visitarla. ¡Ah! Vení, vení idiota, vení Ayuda Ayuda No quiero morir tan joven No quiero morir tan joven Ayuda Ayuda No me voy a ir No de absolutamente nadie Yo cuando Putin empiece a lanzar bombas nucleares ¿Qué es eso? No pues esta pared Bueno chicos, esto es todo por hoy Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy si es así compartirlo con los amigos sobre todo con las amiguitas chicos y bueno esto es todo así que chao chao adiós chicos gracias